Descubre el mundo de la farándula Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular Amigos de Witsi TV lo más espectacular y bueno nos dimos a la tarea de localizar a la licenciada Mariana Gutiérrez por supuesto con este tema que ha sido ampuloso en las redes sociales, en los medios de comunicación licenciada, el tema de Pablo Montero y el himno nacional Hola que tal mi querido Witsi, pues muchas gracias por tu espacio y un saludo muy fuerte a todo tu auditorio pues bueno mira te comento mi querido Pablito tuvo un tema de un error humano en el tema de cuando le tocó cantar el himno nacional en la final de Santos Cruz Azul iba espectacular, iba guapísimo con ese traje de charro blanco que lo inviste mejor con esa profesionalidad pero yo considero que a lo mejor en el tema de nerviosismos que le ha pasado a casi todos los artistas tuvo un error humano que es un error de... pues realmente humano ¿no? de que a veces los nervios y demás te ganan y bueno tenemos ya conocimiento que la Secretaría de Gobernación ha anunciado que va a sancionar porque la ley de la bandera y del himno nacional contempla las sanciones a las personas que hacen honores a la bandera o que interpretan el himno nacional justamente en ese rubro licenciada porque vemos por ejemplo en Estados Unidos que hasta la bandera la usan en los chones y de repente aquí en México es una cosa muy puntual así es, es correcto y bueno ya sacó un comunicado Secretaría de Gobernación que está tomando las medidas necesarias para sancionar al señor Pablo Montero lo cual nosotros como representantes legales de él no lo consideramos del todo correcto ya que la propia legislación marca la jurisprudencia que cuando se trata de un error humano o sea un error humano es por error se te olvidó los nervios te pudieron ganar lo que somos humanos digo se equivocó Vicente Fernández en el himno nacional se equivocó Ana Bárbara se han equivocado varios artistas los exime la propia legislación los exime de esa sanción ¿a qué se refiere esa legislación como tales? que cuando se trata de cambiar la letra del himno nacional o la música si requiere una sanción pero más que nada es cuando va dirigida a un tema de dolo o que vaya con un tema de que realmente quieran alterar la letra o que quieran alterar la música del himno nacional pero también exime cuando se trata de un error humano que todos como humanos lo tenemos y bueno definitivamente el Simón Montero tuvo un error humano sin embargo lo cantó con mucho orgullo estaba emocionadísimo como no en su tierra su equipo de su tierra estaba muy contento muy feliz y le tiene un gran respeto al himno nacional y le tiene un gran respeto a los mexicanos él mismo aceptó que cometió un error lo puso en su instagram dijo que cambió palabras y esto si está en los artículos justamente de esta ley de los lábaros patrios que bueno si es sancionable a cuanto estamos hablando que puede ser esta sanción bueno pues una sanción mínima una multa que puede ir desde los 3, 4, 5 mil pesos o sea puede ir hasta los 30, 40 mil 50 mil pesos no? más que nada puede ver eso ya es a criterio de la Secretaría de Gobernación porque no marca específicamente como tal a cuanto la sanción en específico quedará a criterio de la Secretaría de Gobernación esta cantidad realmente a Pablo pues no le preocupa digamos bueno que podría decirles yo yo creo que no pero más que nada lo que le preocupa es el gran respeto y cariño que le tiene a los mexicanos el gran cariño y respeto que le tiene al himno nacional a la bandera reitero fue un tema de error humano como lo han tenido casi todos los artistas cuando han interpretado y cantado el libro nacional licenciada ha podido usted hablar con él cual es el sentimiento de Pablo Montero en estos momentos si bueno he platicado con él poco pero pues su sentimiento es de que desafortunadamente hubo un error humano sin embargo está penado con los mexicanos y con su equipo pero bueno pues a veces son cosas que salen de control y no las pudo a veces uno no las puede manejar pero bueno está enfrentando lo que tenga que asumir en cuestión a cualquier responsabilidad que tenga que asumir digamos que realmente la sanción más fuerte sería la económica no pasa de ahí bueno la propia ley lo marca que podría ser hasta el arresto pero ya es un tema de gravedad que no se llega eso ya es cuando realmente no hay el error humano hay un tema de querer cambiar la letra o hay un tema de querer cambiar la música prácticamente ¿a qué le atribuye usted a lo mejor que se haya puesto nervioso y haya cambiado las letras del himno nacional? bueno yo creo que estaba muy emocionado más que nada estaba muy emocionado por cantarle el himno a su equipo porque él es realmente de allá de la laguna y por estar cantando el himno nacional yo creo que a lo mejor era la emoción que tenía tan grande ¿eso le comentó él? pues lo interpreté en sus palabras algo más que desea agregarnos licenciada para este momento que se veía guapísimo mi Pablo Montero con ese traje de charro blanco con ese moño verde y con esa voz tan espectacular que canta como siempre perfecto licenciada pues estaremos muy al pendiente sobre todo este proceso y por favor que nos informe al respecto claro que sí gracias por su espacio y un saludo muy fuerte a tu auditorio gracias dale like y suscríbete a las redes sociales de Quitsi TV encuéntranos a través de YouTube Facebook Instagram y Twitter ¡Gracias!